¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y había dos demos, uno que era la historia y otro que era primero que empezaras libre, pero creo que lo primero que hice fue cuando estabas libre, agarrar una espada que había por ahí, ir a empujar una piedra para que les callara a los Mokoblins, como se veía en el trailer. Entonces yo quería experimentar eso que había visto en el trailer y funcionó bastante bien, luego agarré un arco y maté un jabalí. Fue lo primero que hice. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo primero que hiciste al salir del Great Plateau? Que es justo donde estoy ahorita. Al salir del Great Plateau yo no hice nada más que seguir las indicaciones que me habían dado que era ir a Kakariko Village a conocer a Impa, entonces eso fue lo que hice. ¿En qué orden recuperaste a las bestias divinas? No, eso está fácil porque recuerdo los animales, pero no recuerdo los nombres. Fue al elefante, al pájaro, al camello y luego a la iguana, salamanca o no sé cómo sea, salamandra, pero por nombres ahí les va. Barruta, Barruta, Bahamedo, Vanavoris y Barrudania. Ese fue el orden en el que me fui. Bestia divina favorita, el pinche camello de Barrudania, no. ¿Cómo? Vanavoris. Se me hizo muy rifado el diseño, aunque todos los podrías controlar, creo que ese fue el que mejor me quedó. Barruta, de plano no supe cómo hacerlo bien, lo hice como me dio a entender la chingadera esta y lo logré. Al final de cuentas lo logré, no sé cómo. Este, siguiente pregunta es, ¿tribu favorita? Aquí hay varias tribus, los Kolog, los Rito, los Zora, los Gorons y las Naburu, los Ileanos, etc. Pero creo que la que más me gustó fueron las Naburu, las representan bien chido en este juego. Entonces, ellas, las Naburu. Personaje favorito, de todos los personajes que hay en este juego... Ah, este güey me mató en el demo, por cierto. De todos los personajes que hay en el juego, creo que Urbosa es la más rifada. Es como la mamá de Zelda y de Link, entonces, ella, Urbosa. Poder de campeón favorito. De hecho, aquí estaba viendo los poderes, tengo desactivado el poder de Daruk. Entonces, vamos a activarlo. Ahí está. Mi poder favorito de los campeones es Mifa. Te revive. Te revive bien rifado, entonces, sin que tengas que hacer nada, nada más tenerlo activo, ¿no? Y ya. Eso está muy rifado. Los demás me caen gordos, por cierto. Tenía desactivado este porque se gasta como si nada. Cada vez que me cubro. El de Rivali también está chilo. Y el de Urbosa está bien gacho porque también se activa sin que realmente quieras. Es como, ah, estás cargando la espada, seguro quieres tirar los rayos. No, nada más quería cargar la espada. ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué más? ¿Qué más? La siguiente pregunta es, ¿corazones o estamina? Estamina. Cuando llegué, me fui directo sobre estamina. De hecho, tenía como siete corazones cuando llené las tres ruedas de la estamina. Tipo de arma favorita. Las espadas de una sola mano. No sé por qué demonios hay tan poquitas espadas de una sola mano en el juego. Vean, aquí tengo... Ah, bueno, aquí tengo varias. Porque terminé el juego. Tengo cinco, seis espadas de una sola mano. Sí. Y ya estas se me hacen demasiado hasta entonces y no te puedes cubrir. Entonces, es bien, es muy castroso. Las lanzas tampoco me gustan mucho. Sí tienen mucho alcance, pero bajan muy poquito por lo general. Arco favorito. Hay un arco que te permite ver a larga distancia y ese me sirvió mucho para cazar las gemas de los... Digo, las escamas, los cuernos y todas las partes de los dragones que se me rompió. Entonces, no lo tengo, pero me gusta mucho ese arco. Y también me gustó el arco este de aquí, el Royal Bow. Que tengo varios. Hay varios en el juego. Ya es como el arco estándar. Está muy rifado. Escudo favorito. Pinche Illian Shield. El Illian Shield es la neta, eh. Tengo varios aquí. De hecho, el Illian Shield es el más fuerte que tengo. Y tengo otros tantos en mi casa. Voy a mi casa para que la vean de una vez. Ahorita se los muestro los demás que tengo. Pero el Illian Shield es mi favorito. ¿Tu arma favorita? Pues, obviamente, la Master Sword. Esa madre llegó y ya no necesito otra espada. Pero me di cuenta, para mi mala fortuna, que se desgasta. Yo esperaba que no se rompiera. Pero, pues, se le baja la energía y tienes que esperarte como 10 minutos para que le vuelva. Entonces ya la puedas volver a usar. Y se aumenta a 60 contra los Guardianes. O cuando siente la presencia de Ganon. Entonces, eso está muy rifado. Es mi arma favorita. Aunque tengo armas más fuertes, eh. Ahorita que me estaba dando cuenta, hay una aquí de ciento y tanto de poder. 113 de poder. O sea, es una pinche bestia comparado con los 30 que tiene la Master Sword por default. Pero, pues, es la Master Sword. ¿Cuál fue la última foto que tomaste? La última foto que tomé... A ver... ¡Uy! A Ganon. Pero no se los voy a mostrar. Y antes de eso, antes de Ganon... Eh... ¿Por qué spoilers? Por cierto, va a haber spoilers. Voy a platicar de spoilers. No importa. Perdón por no decirse desde el principio. Pero va a haber spoilers. Esta espada me encantó porque... Me recordó a las réplicas que había en el bosque. De... Lost Woods en Link... Link... A Link to the Past. Que había muchas falsas, ¿no? Entonces, esta es como una falsa Master Sword. Pero es... Es una espada que tengo por aquí. Aquí está. Es una de estas dos. Y me gustó mucho el diseño. Es como una Master Sword oscura. ¿Qué otra cosa dice? Eh... Monstruo favorito. Me encantaron los Lionel. Los... Zetauros o como quiera que se llame en español. Eh... Fue una gran devolución a la franquicia. Es como... Qué rifado que volvieron. Y volvieron como lo que eran en aquel entonces. En aquel entonces había Lionel rojo y había Lionel blanco. Que prácticamente lo que te impedían era seguir avanzando. Si tuviese un Lionel era... Cabrón, está dificilísimo matar a esta madre. Tengo que... Rodearlo. O no es por aquí. O esperarme a que tenga una espada más fuerte para... Para partirle a su madre. Y... Aquí funciona exactamente igual. Eso me encantó. Tiene muchas zonas de matar. Dependiendo del arma tiene diferentes técnicas. También ellos. Está muy rifado eso. Eh... Aquí tengo más escudos. Este escudo no me acuerdo de dónde es. Este es de los... Rito. Este escudo... Tengo más de esos escudos, por cierto. Royal Shield. El escudo real. Y... Aquí tengo todas las armas reales. Una espada de una mano real. Una... Este... Lanza de... Real. Y una... Espada doble mano. Y algunos arcos acá. Me gusta mucho esta casa, por cierto. Eh... Set de ropa favorito. Me gusta el atuendo este del héroe. Pero también... Eh... Antes de tenerlo completo. Como que campechaneaba. Si debo decir uno completo. Va a ser... Ah, perdón. Va a ser este. El... El atuendo iliano normal. De... Blood Wild. Este... La capucha pues es simbólica de... 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 Este juego. Es... Es el nuevo gorrito. Porque... El gorrito ya está bien anticuado. Pero... Combinado. Eh... Me gustaba mucho traer esta donde sí. Y así. Se veía que se veía muy bien. Como que intentaba combinar algo. Pero... De combate... Como que no se veía... Muy... Muy vistoso, ¿no? Ya en combate... Usaba algo como esto. O... Eh... Dependiendo si quería... Atrapar algo. Usaba el de chic. Porque pues... Se ve mucho mejor, ¿no? Este nunca lo usé. Fíjate. Lo estoy leveleando. Pero pues nunca lo usé en realidad. Así que... No sé cómo funciona. Y ahorita estoy con este. Eh... ¿Qué más? Combinación de... Ah... Combinación de ropa favorita. Ah, pues ya lo dije. Este... La túnica, las botas... Y la armadura, el pecho... Depende de la ocasión para que lo quiera. Si para que no haga frío... Si para que resista el calor... O para escalar más rápido... O para nadar... Ya, ese lo cambio. Eh... Receta favorita. Uf. Hay una que me encanta. Ah, chinga. Está lloviendo. Ah, mira. Hay... Hay... De todos modos hay fuego. Hay una que me encanta, banda. Es facilísima de hacer. Y te sirve un chingo. Es agarras una Herty Truffle. O una trufa. Luego... ¡Ya! La metes a cocinar. ¡Ah, demonios! No puedo... No puedo hacer más. Pero agarras una... Y es todo lo que necesitas. Porque... Se convierte en esta madre... Estas de aquí. Herty Mushroom Skewer. Que es... Te recupera todos los corazones. Más uno. Y ya. O sea, solo por una trufa. O sea, prácticamente... Si tú encuentras una de estas madres... Tienes una poción que te recupera todos los corazones. Es la receta que más me gustó. Es la que más hice durante todo el juego cuando lo descubrí. Esta no vale tanto la pena porque sí te recuperan todo más tres. Y ya es el único cambio. Y son más difíciles de encontrar. Pero estas son unas bellezas. Ubicación favorita. Me gusta mucho la casa. Que tengo aquí. Y me gusta mucho, mucho el plató. Es como... Güey, todo lo que te vas a encontrar en Hyrule... Hyrule está aquí condensado en este pedacito. Y me trae muchísimos recuerdos. Muy, muy gratos. ¿Cuántas semillas Korok tienes? Ahí están. 288. Sin guía. ¿Planeas ir por las 900 semillas? Sí. Pero para eso voy a necesitar guía. Como no compré el DLC. Y no estoy muy seguro de que lo vaya a comprar. Porque me castró mucho que pusieran el Hard Mode en un DLC. Y que aparte te los estén vendiendo los dos juntos. Es como que... WTF Nintendo. Y me tengo que esperar a ver el modo historia. Todavía a ver si lo que van a decir me va a agradar. Que creo que sí. Porque es la historia de los campeones. Entonces no voy a tener la máscara de los Koroks que vibra cuando está cerca de uno. Así que los 900 los voy a juntar con guía. Tema musical favorito. El pinche acordeón de Kaz. Esa melodía me quedó muy grabada. Porque hay un shrine que tienes que abrir con la luna roja. Y yo me quedé esperándolo como wey. Y Kaz estaba tocando su acordeón. Y se repitió, y se repitió, y se repitió. Y nunca me hartó. Entonces fue como que wow. O sea, la canción está muy, muy buena. Como para que no te arte después de tanto tiempo. Es un logro, la neta. ¿Qué más dice? Actividad favorita en Zelda Breath of the Wild. Andar explorando. No manches con los rincones que tiene este pinche juego. Todo se siente tan, 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 tan único. Tan, le echamos todas las ganas del mundo. Dale, dale, dale. Ah, fuck. Ya se me va a romper esta madre. Eso me salió cuando la, desde la primera vez que jugué. Y me quedé bien piñado cuando me salió. Solo me salió una vez. Nunca supe qué rollo, pero me salió. Andar explorando es lo mejor que tiene este juego, neta. Es como que... Cada rinconcito hay personajes. Que sí se siente como que está muy vacío de personas. Pero está atascado de cosas que hacer. O sea, de rinconcitos que encontrar. De los Koroks. De un shrine nuevo. O algo por el estilo. Entonces, lo supieron hacer muy bien, Nintendo. Siguiente es... Runa favorita. Supongo que runas son estas madres. ¿Sí? Mi runa favorita es Magnesis. Magnesis fue... Hay chingo de cosas que hacer con Magnesis. Descubres... Por ejemplo, si hubiese algo ahí ahogado. No ahogado, este... Hundido. Sabrías que está ahí. Si hubiese algo de metal. Lo podría agarrar y partirle su madre a todos estos güeyes que están ahí. Con una caja. O con un pedazo de... Este... Con un pedazo de... Metal. Que hubiera ahí con una plancha o algo por el estilo. Todo eso lo podría hacer. Con Magnesis. Además de que te sirve para puzzles. Te sirve para... Ir agarrando... Suelta eso. Caca, niño. Caca. Estos blancos de resisten chingo mil de golpes. ¿Qué? De estar desperdiciando las flechas de... De... De luz. No, no importa. Porque tengo chingos de flechas de luz. O sea, neta. Tengo como 150 flechas. 171 flechas de luz. Vamos a usar esta para que no se agüiten. Ahí está. Muerto. Eh... Acaba la siguiente pregunta. Memoria favorita. Spoilers. Más spoilers, banda. Este... Revalescares already. Este... Tengo chingos... Ah, mira. Me dejó un madral de cosas buenas. Loot. Tengo... Ah, fuck. Se rompió la Master Zone. Tengo una memoria favorita que... Es spoiler. Pero... Igual, se las digo. Mi... Mi... Memoria favorita. Hasta ahorita. No está. Ay, güey. No está. Pero es la última memoria donde... Una vez que recuperas todas estas... Eh... Vas con Impa. Te dice la última memoria que tienes que ir a un lugar a buscarla. Vas a ese lugar. Y... La desbloqueas cuando Zelda... Detiene a los guardianes con su poder. Link está jodidísimo tirado en el suelo. Y le dice a... A unos güeyes. Llévenselo. Ya saben dónde está la Resurrection Chamber. Déjenlo ahí el tiempo que sea necesario. Yo voy a detener a Ganon. Esa me encanta. Eh... Mención a la... A la memoria donde están en el... En el bosque corriendo. Que ya todo está perdido. Y a esta también. A... A esta de Eldin Canyon. Está bastante rifada porque... Ah, no. No es aquí donde se ven. Qué imbécil. Es acá. Con razón. Es... Es... Aquí está... Muy rifada porque es como Link... Demostrando su poder así de... Güey... Yo me chingué todos estos B. Camino de muerte. Y apenas si está sudando el tipo, ¿no? Entonces... Me encanta esta... Esta escena. Esta memoria. Y dice... Eh... ¿Tienes algún ship o pareja favorita? No sé si se refería a pareja para Link. Pero... Ah, esta es la que les decía donde Zelda... Despierta su poder. Eh... Pero... Si tengo... Una pareja favorita que no sea para Link. Es este... Rotson y Hotson. Creo que se llaman. Hotson y Rotson. Sí. Son los güeyes... Eh... O mejor dicho, la pareja que funda... El pueblo que tú ayudas a construir. Que al final es una Naburu con un carpintero que te dice... Eh... Güey... Hay que... Consígueme una esposa. Porque tenemos que repoblar esta madre. Y pues ahí vas tú y le consigues una... A una Gerudo. Porque... Los carpinteros y las Gerudos tienen sus que veres. Todos sabemos desde Zelda Ocarina of Time. Entonces... Pues sí, está bien. Ellos me cayeron bien. Además, fue a su boda. Creo que era padrino o alguna jalada de esas. Eh... Cuéntanos tu mejor anécdota de Bro of the Wild. Hay muchas anécdotas. Lo que más me gusta es... Este... Compartir... Pues anécdotas, comentarios... Con mis amigos. Es como... Güey, no sabía que se podía ir por ahí. O esto es genial. Pero supongo que... Significa dentro del juego, ¿no? Dentro del juego hay una que me gustó muchísimo. Que recuerdo que fue cuando derroté un Lionel blanco. Pero así, güey... Con lo último. La mitad de un corazón. O un cuarto... Menos de un corazón tenía. Y ya no tenía para recuperarme comida. Entonces era... O tú o yo, perro. O caes tú. O caigo yo con el siguiente golpe. Porque no voy a aguantar más. Y le gané. Y fue como que... ¡YES! Y eso me sorprende. Porque entonces... Me trae más emoción un enemigo como un... Un Lionel. Que es un enemigo... Del juego. Que sí son poderosos. Pero no es un jefe. Me trae más emoción eso que un jefe. Entonces... Siguiente es... Dí lo que más amas del juego. Me encanta lo que hicieron con el juego en general. Pero pues... La libertad que tienes... No jodas. Va a ser muy cañón... Volver a un juego de mundo abierto. Y que vea una pared y no... Y me diga... No, güey. No es por ahí. No puedes escalar. ¿Cómo que no puedo escalar? ¿Cómo que no puedo seguir subiendo por esta colina? ¿Por qué no? O sea... ¿Por qué no? Exacto. Ese... Esa libertad de... Ahí voy. Porque puedo ir para allá. Me encanta. Y aparte de eso... Me encantan también los campeones. O sea... Los campeones... Les quedaban muy rifados. Desde... Ocarina of Time... No me encariñaba tanto con unos... Este... ¿Cómo decirlo? ¿Personajes secundarios tan importantes para la trama? Eh... Si se... Si recuerdan en... Este... Twilight Princess también había sabios. Como en Ocarina of Time. Pero no es sabios tan genéricos y tan sin chistes. Y... Y estos de... En... Wind Waker también había. Había tres. Igual. Eran aditas genéricas. Eh... Pero aquí... Aquí lo recuerdas a todos. Recuerdas a Darug. Recuerdas a Rivali. Recuerdas a Urbosa. Recuerdas a Mifah. Entonces... Eso fue encantador también. Que volvían a darle esa personalidad a cada uno. Siguiente. Ya casi acabamos, eh. Dilo que más odias del juego. Hay dos cosas. Una. Todo el mundo va a decir la lluvia. Sí. Yo también la odio. Y la otra es paredes invisibles. O sea... Yo sé que ya no puedo ir para allá. O sea... Es como el límite. Está marcado. Yo si quisiera no puedo escalar esa montaña. Eh... Pero hay lugares al oeste de Hyrule. Que literalmente es una pared invisible. O sea... Hay camino. Está plano. Ahí puedes seguir corriendo. Y te dicen... No. Ya no puedes ir más lejos. No. Porque sí. Fue como que un... Ouch. Así como que... Se sintió poquito. Porque... Güey. Me estás diciendo que hay tanta libertad en el juego. Y luego me sale con jaladas de... De juegos de 1992. Que hay una pared invisible. O sea... No. Fue muy contrastante. Y eso sí como que... Fue de lo más gachito que me... Encontré con el juego. Eh... Veintinueve. ¿Te gustaría mejorar o cambiar algo del juego? Supongo que sería una mejora. Pero algún ítem. Como la Wind Waker. Que te permitiera cambiar la pinche lluvia. O sea... No te estoy diciendo... Dámela al principio. Cuando la lluvia todavía es un elemento... Eh... Narrativo. O un elemento... Eh... Limitante para ciertas circunstancias. Dámela al final. Dámela cuando ya derroté a Ganon. O dámela cuando completé los 123 Shrines. O... Dámela en algún pinche momento del juego. Pero... Dámela. Si tú quieres. Permíteme controlar la lluvia. Y que la apague cuando se me pegue. Mi regalísima gana. Y por último... ¿Quedaste feliz con el final? Sí quedé feliz con el final. Spoilers. Más spoilers. Quedé feliz con el final de... Del juego. Por la historia. Por lo que pasó con Zelda y con Link. Por el último cinema. Que creo que me dijeron... Es que ese cinema se desbloquea cuando juntas todas las memorias. Yo no sabía. Junté todo lo que pude. Los 123 Shrines. Todos los Koroks. De hecho así como estoy ahorita es como terminé el juego. Y todas las memorias. Y ya salió esa onda. Que para mí fue el final normal. Porque no tuve... No vi otro final. Este... Pero sí me gustó. Lo que no me gustó del final. Fue... Pinche Ganon. Que es Ganon. Calamity Ganon. No me gustó... Ni el diseño del personaje. Ya era como que... Métele todo lo que encuentres. Y pégalo con plastiloca. Ni me gustó... Lo fácil que estuvo. O sea si ustedes ven que yo ya no puedo cargar con nada de comida. Les digo así terminé el juego. Es porque wey... Llevaba todo esto para ganar. No miren hasta un pastelito le llevé al cabrón. Pero no se dejó. O sea... Todo esto era para enfrentar a Ganon. No gasté en nada. ¡Nada! Este era el pastelito de Ganon. Yo me voy a comer el otro. No gasté nada. No hubo necesidad ni siquiera de recuperarme. Ni de usar Mifa. ¡Nada! Fue como que neta. O sea este es el jefe final. Me estoy dando cuenta que allá arriba hay un coro. No sé si ya lo tengo. ¿Este es el jefe final? También ayudó el hecho de que... Cuando llegué... Pues ya había derrotado a las cuatro bestias. Y eso provoca un cinema. En el que las bestias le quitan la mitad de su HP a Ganon. Y fue así de que... No chingues. O sea... Ya de por sí. Está fácil el jefe. Y luego... Yo voy todo... Bufiado. Y todavía le quita la mitad del HP. Pues no. No me chingues. O sea... No pasó nada aquí. No me estoy enterando de nada. Mira, no está el coro que aquí. Luego llegó... Ternuritas. Cáigan. Uy, uy, uy. Se me va el dragón. Se me va el dragón. Una garra porque es más difícil que una escama. Ay, güey. No le fallé. Le volvió a fallar. No le estoy dando. Le estoy dando en las garras. ¿Por qué demonios? Ya, pues. Donde sea. Pero pégale ya. De eso que no tenga nada. Mejor una escama. Aunque sea. Y eso es lo que me cayó gordo de Ganon. Luego la batalla final fue como que... Este... Sí. Tenemos que hacer a Ganon bestia. Entonces... Va a caer aquí. Y va... Va a salir el caballo. Y pues ya. Tienes que derrotarlo como en muchos otros juegos. Ten el arco de luz. Ahí te va. Fue como que sí. Todo check, 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 check. Ya fue la batalla final. Lo que yo entiendo es que... Este va a ser la última vez que sepamos de Ganon. Va a ser... Borrón y cuenta nueva. A partir de aquí, este... Nintendo tiene de nuevo lienzo blanco para hacer... Lo que quiera con la historia de Zelda. Prácticamente este Zelda es la reunión de todas las líneas temporales en una sola. Vamos a ver qué hacen después. Quería terminar con una batalla contra el Lionel Blanco que les mencionaba. Pero creo que no se va a poder porque todavía me falta un chingo para llegar. Ah, no, miren. Es aquí. Es ahí. De hecho la tengo marcada como... Este es el cabrón más difícil que pude encontrar. Y sí, les digo. Ese güey me dio más batalla que Ganon. Así de triste la historia. Vamos a ver si puedo enfrentarlo. Que no veo que aparezca el cabrón. ¿Dónde estás? Vamos a correr. Ahí sí. Como es de noche, se supone que se mueve más rápido. No lo veo y debería ser aquí. Pues no, Banda, no lo encontré. No sé dónde están los Lionel. Porque en esta parte de aquí en el norte había tres Lionel. Que es donde yo pensaba... Estar haciendo grinding de las partes de ellos para andar upgradeando ítems. Pero pues no. No hay Lionel. Se acaban. Se extinguieron después de la batalla contra Ganon. Quién sabe. Banda, ese es mi tag de Zelda Breath of the Wild. Gran juego. Hermoso juego. Más de 125 horas le metí. Todavía me faltan todos los Koroks. Entonces, sí. Se va a poner... Se va a poner denso juntar todos esos. Y pues los dejo con el dragón que viene por mí. Para llevarnos a casa. Yo soy Kid. Muchas gracias a todos por ver este video. Muchas gracias a Lunir una vez más por retarme a hacer este video. Y nos vemos en el siguiente tag. A ver qué se me ocurre hacer. ¿Ok? Gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.